...la cámara baja y la cámara alta, y para el público allí, en aquel momento se acercó a ver esas pruebas que hizo Mario Jean Pietro allí, y que transmitió por aire, y que transmitió por cable. Entonces allí, hay que ver que el Uruguay estaba, digamos, no estaba en guerra en 1943, sí, pero el mundo sí estaba en guerra, que era la segunda guerra mundial. Y había que ver el esfuerzo de este pionero uruguayo que fue don Mario Jean Pietro, y que realizara las primeras pruebas de televisión allí, y que está documentado en la revista Mundo Uruguayo, el cual yo la tengo aquí. Antonio, ¿y qué fue lo primero que se emitió, que pudo ver la gente que tenía en ese momento que podía llegar a la televisión? Bueno, lo que pudo llegar allí a verse, era un televisor construido por Mario Jean Pietro, que era un tubito muy chiquito de 6 pulgadas, una cosa así, que se ve en la revista Mundo Uruguayo, como dije anteriormente, y que la gente pudo ver allí la imagen, por decir de una manera, de la hija de Mario Jean Pietro Benelli, allí que se vio, digamos, hermosa, no radiante, pero largo. Recuerdo porque tengo ahí el libro de, digamos, de Fonso Besairo, Los Pineros de la Radio y la Televisión, y allí aparece la tomada, fotografiada la foto de Nelly, su hija allí de Mario Jean Pietro. Así que el trabajo de Mario Jean Pietro fue obviamente brillante, fueron los primeros pasos de la televisión, por decir de una manera, y que allí la cámara baja y la cámara alta, los senadores pudieron ver realmente la televisión. Allí en el año 1943 el mundo estaba en guerra. Un año muy difícil. Después pasamos ya al 10, ¿no? Después pasamos al 10. Obviamente que todo esto fue experimental y fueron las primeras imágenes, los primeros trabajos. Ahora, indudablemente que el primer canal uruguayo es Saita TV Canal 10, que comienza a ser transmisiones el 7 de septiembre de 1956, desde la exposición de la producción, ubicada aquí en el Sindro Municipal, que yo recuerdo que era niño, fui a ver esa exposición y jamás se me va a olvidar la cantidad de banderas que había, digamos, en la entrada. Y pude ver también, recuerdo, los televisores que estaban instalados allí, porque transmitieron por cable, también lo hicieron por aire, y que el estudio fue, después con los años, ¿sabes? Que fui investigando, porque yo debo decir que el estudio de televisión de Canal 10, así por primera vez, yo no lo vi, pero sí, en la historia que estoy recopilando y llevando, digamos, como investigador en el área de comunicaciones, me pude enterar que había un tanque de agua, y debajo de ese tanque de agua allí construyeron el estudio de televisión, y que tenían una cámara sola, ¿no? Y ahí nació Cristina Morán, y nacieron todos esos grandes de la televisión, que hoy son fenómenos, yo siempre trato de homenajearlos, distinguirlos a todos, en cierta medida. Muy nuevo, que la gente de repente no tenía tampoco el estudio, quizás, que por hoy existe, de cómo hacer tal cosa, cómo pararse frente a una cámara, era todo muy innato, ¿no? Y después veo la televisión color que juzgaba un poco más. La televisión color cuando llegó a nuestro país fue una maravilla, porque obviamente que ya los aparatos en blanco y negro ya empezaron ahí, digamos, a quedar atrás, pero fue un cambio totalmente, digamos, bismal, ver esos colores que nosotros imaginamos, te imaginas en una película que voy a ver el pasto, por ejemplo, las praderas, ver los ríos. Bueno, o sea que toda esa transformación fue muy linda. Por eso que Uruguay en sus avances ha avanzado de una manera espectacular, y que, digamos, estuvimos siempre y estamos a la vanguardia en el área de las comunicaciones. Uruguay siempre estuvo en primer plano. Bueno, además, cambiando un poquito el rubro, quedará saber más o menos la radio, como empezó acá también. Bueno, la radio tenemos que agradecer allí a la compañía norteamericana, General Electric, que fue la que trajo aquí al Uruguay los primeros transmisores. El ingeniero de General Electric, el ingeniero de Salvador Altamirano, sí, baja el transmisor acá, lo traen allí al edificio donde está la calle Ciudadela y la avenida Uruguay, instalan ahí una antena y radian música, después de ahí lo trasladan a la Casa de Gobierno, la Oficina y Clave de la Presidencia de la República, también allí realizan pruebas, también lo llevan a otro lado, que es al Teatro Uquiza allí, y realizan pruebas. Bueno, todo eso obviamente fue con carácter experimental, pero en un lugar de estos que no se sabe, realmente yo vengo investigando, fue cuando el señor Sebastián Paradisabal, que después, digamos, le compra a General Electric un transmisor de un kilovatio de potencia, que es instalado allí en la calle Andes, en el hoy desaparecido Hotel Florida, se instala ese transmisor de un kilovatio, y ahí nace la primera emisora de radio con el nombre de Radio Paradisabal, que era su propietario, que duró escasamente dos años porque la radio después es vendida, se la vende al diario El Día, ¿verdad? El diario El Día tenía un transmisor que también se comunicaba con Europa para recibir las noticias, y, digamos, como no le fue redituable para el señor Sebastián Paradisabal, le vende al diario El Día el transmisor, hasta que después se prende fuego y ahí lo perdimos. Ahora contame qué es lo que vamos a encontrar, qué es lo que vamos a ver acá. Por lo menos veo un micrófono que no sé cuántos años tendrá acá enfrente mío. Veo por todos lados todo lo que son vitrolas, lo que son radios antiguas, cámaras de televisión de años y años atrás. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál es tu mimado, digamos? Bueno, yo le voy a decir que vamos a decir un poquito la audiencia cómo empezó este museo. El museo empezó prácticamente hace 30 años. Ya cumplimos 9 años de haber abierto al público acá en nuestro hogar, ofreciendo servicios de enseñanza con visitas guiadas a todos los que vienen aquí. Pero esto que tú ves aquí, que mencionaste que hay vitrolas, proyectores de cine, cámaras fotográficas, este es un museo que, digamos, se formó de la feria y los remates. Yo, hace 30 años, comencé haciendo radio aficionado. Los radios aficionados hacíamos los equipos de radio y había que construirlo en forma de artesanalmente. Entonces eso nos llevaba a la feria y a los remates a comprar radios usadas, válvulas usadas para armar los transmisores. La piecita mía mimada es un receptor de radio del año 1938. Es una capillita que la tengo muy bien guardada, en verdad, y que de ahí nació el museo. Creemos, por ejemplo, una radio a vela. ¿Cómo es eso? Estos son los inventos. Ahí es la otra parte que tengo yo, ¿no? Generalmente los radios aficionados son personas que creamos cosas, que tenemos el don de fabricarnos, de inventar cosas, y de ahí nacen los inventores, ¿no? Y aquí tenemos la radio a vela, que la inventé en el año 1993. Como curiosidad, ¿sabes? Porque yo soy un gran observador de la naturaleza, de todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces ahí funciona, Antonio, explícame que no entiendo. ¿Cómo a vela? A vela, sí. Bueno, le vamos a decir a la audiencia que la vela tiene dos particularidades muy lindas, ¿no? Una de ellas es lo decorativo y poder cenar al son de la luz de la vela. Esa es una de las particularidades muy lindas, ¿no? Y la otra es que no da luz. Pero yo les he traído otra cosa a la vela. ¿Energía? Ahí está. Hemos conformado con el calor que da la llama de la vela, transformar el calor en energía eléctrica, en electricidad. Y de ahí me fabriqué, digamos, una piecita que se hace con alambre de diferente metal, y en contacto con la vela, que la vamos a ver, la radio a vela en posicionado. ¿No cuentes el secreto? Porque lo quiero que ellos sospechen, que después vengan al museo a probarlo. Y contame ahora qué pasa con los frutos, con los cítricos. Bueno, esa es la otra radio, la radio ecológica. Yo he investigado y buscado la manera de ver cómo obtener energía eléctrica, electricidad, buscando, investigando, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces empecé a ensayar con papas, cebollas, y encontré energía eléctrica en todo eso. Pero llegué a las frutas, la pregunta que tú me hacías recién, y logramos hacer funcionar una radio, que ya te puedo decir que ha sido vista, no mucho, poquito, pero que ya anda reconociendo, anda caminando por todo el mundo, porque sabes que las noticias, las cosas curiosas siempre resaltan y se ven. Bueno, y es una radio que está construida con dos bananas y dos kiwis, ¿no? Que le hemos traído energía eléctrica. Le decimos a la audiencia que no solo las bananas y los kiwis, cualquier fruta, sino que se pueden hacer otras cosas. Acá en este caso logramos extraer la electricidad. Hemos convertido la radio y los kiwis en pilas. Así que usted ya sabe, si no tiene pilas, no tiene corriente, busque una bananita, un kiwis o algo que a Antonio se lo apruebe la edad. Y para terminar, yo tengo tantas cosas para hablar de Antonio, porque si me va a irte, que la televisión es fatal. Lo que sí quiero que la gente sepa es dónde está el museo, porque esto está abierto al público, ¿verdad? Ahora estamos en un momento de vacaciones, pero después de las vacaciones, que vengan a poder conocer un poco más de esta historia tan maravillosa de Uruguay y del mundo, ¿no, Antonio? Julio Rivera, 3123, entre 14 de julio y 2 de mayo, a 200 metros del Zoológico Municipal de Montevideo. Muchas gracias por recibirnos y vamos a conocer un poco todo este mundo tan lindo. Bueno, muchas gracias, el agradecido soy yo y te invito a recorrer este pequeño humilde museo que está al servicio de los uruguayos y de todos los turistas que nos visitan. Muchas gracias.